¿Qué es la nutrición y investigación? De ser las enfermedades de causa transmisible, la primera causa de muerte en el mundo, al revés, a las enfermedades no transmisibles. Si uno mira las estadísticas de cómo la correlación entre obesidad o un consumo de una dieta rica en grasas, y efectivamente estamos hablando de grasas, comida de supermercado, grasa saturada, no aceite de oliva. Los datos son muy claros a la hora de la correlación en al menos 13 tipos de cáncer, que hay una correlación prácticamente directa. Los datos de España es cierto que son muy buenos. Este concepto de dieta planetaria realmente se parece mucho a la dieta mediterránea. Y a lo que comentaba el profesor Macaya, plantean una estrategia al año 2050 que básicamente pretende reducir al 50% el consumo de carnes procesadas y de azúcares. Hay una parte que es muy importante en nutrición, que es siempre la prevención, porque si conseguimos educar a la población es mucho más fácil que llegue la gente. Por ejemplo, uno de los problemas más grandes que hay ahora y que habrá en el futuro es la obesidad, porque la obesidad aparte de por sí sola de ser un problema, lleva anidadas muchas enfermedades, como sería la diabetes tipo 2, como sería el cáncer, enfermedades cardiovasculares. En España estamos perdiendo esa cultura de comer bien y una dieta adecuada, que cada vez vemos a niños más obesos y que cuando ves las curvas de cómo van, por ejemplo, en niños, el porcentaje de sobrepeso está casi casi a los niveles de Estados Unidos. O sea, no estamos tan lejos y hemos crecido más rápido y que hay que intentar educar. Hay una falta de, a veces, educación.